En el Yo me la sé todas de hoy y por eso te convido, estamos hablando de qué significa el neologismo ser un pendejo de mierda, que además tiene tiempo burgués de lectura para empuñar la envergadura del mote de ser un intelectual en los medios de comunicación, siendo un millennial global de la proto-emancipación económica que vive del LEVAC a plazo fijo. Y esta pequeña introducción nos demuestra por dónde pasa la lucha de clases para los sectores intelectuales de los medios de comunicación. Tengan un buen día porque va a ser la primera de varias sanciones ideológicas.